¡Familia! Ya regresamos a las nueve y otro poquito y estamos en la sección, como todos los miércoles, de Vida con Estilo. Y me da mucho gusto invitar, más bien presentarles de nueva cuenta, a mi querido amigo Paco Martínez, que es experto en micropigmentación. ¿Cómo estás, Paquito? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen día. Oye, pues nos quedamos el otro día que viniste en todavía la plática de cuáles son los malos procedimientos. Porque mira, ahorita está de moda que la gente y las chavas hacen micropigmentación en las cejas, ¿no? Que es como una especie, no es tatuaje, ahorita nos vuelves a explicar un poquito rápidamente eso. Es como hacer líneas con una tinta especial, con una técnica especial, como la que tú haces, tú eres experto en esto. Platícanos cuál es la diferencia rápidamente entre la micropigmentación y un tatuaje, para que la gente que no te vio le quede claro. Bueno, retomamos esa parte. La micropigmentación es infiltrar pigmentos vegetales y minerales a nivel subepidérmico y el tatuaje es infiltrar tintas con componentes metálicos a nivel hipodérmico, o sea, profundo. Profundo y ya no se quita, ya es irreversible, si se tatuó, como estamos viendo ahí en la pantalla, estamos viendo, estos son procedimientos mal hechos. Son procedimientos de tatuajes que en la mayoría de los casos, pues bueno, vemos que la tinta se corrió, que ya no hay, si quedó mal la línea, ya es irreversible. Ya en estos casos, cuando te llegan así, Paco, personas que llegan tatuadas, ¿hay manera de ayudarles? En algunos casos sí hay posibilidad, hay en la parte cosmética de la micropigmentación, hay una remoción de pigmento, pero hay casos muy complicados como el de estas imágenes, que la mayoría sí tienen que acudir ya a un... A un dermatólogo, ¿no? A un dermatólogo que les haga. A un dermatólogo que les haga. Y entonces eso ocasiona rupturas internas y entonces el pigmento... La tinta se fue a otro lado. Migra, migra y se revela en la piel, por supuesto, pero esto ya no es cuestión de ni siquiera un trabajo a nivel cosmético. Cosmético. Es por eso que yo siempre les digo, y a mí me gusta invitar a mí siempre a los profesionales, Paquito, que es un gran amigo, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Él es experto y fíjense que si ustedes tienen la oportunidad o tienen ya la intención de hacerse este microblading, microshading o combinarlos, hágalo con un profesional porque es importante que... Mire, para empezar es la cara, ¿no? Su rostro, su carta de presentación. Imagínese que usted va con una persona que le dice, yo te tatúo, no te preocupes, y te va a hacer un trabajo de estos. Pues no, mejor vaya con un profesional como Paco, que ahí ya están apareciendo sus teléfonos en pantalla. Él le hace a muchas personalidades del medio del espectáculo porque justamente tiene la técnica. Hay muy poquitos certificados, Paco. Así es. La COFEPRIS nada más tiene registrados activos alrededor de 20 personas en esta parte del control sanitario, que es el registro del sector salud. Y es que es importante porque finalmente estás ocupando agujas, tú lo haces con todo el procedimiento sanitario, con guantes, como si estuvieras haciendo una cirugía, una microcirugía. Yo he visto cómo haces tu trabajo y de verdad que me gusta mucho cómo lo haces porque eres como un dibujo, dibujas la cara al final de cuentas. Claro. Hay gente que llega sin cejas, que por distintas causas, por ejemplo, si están en tratamientos de quimioterapia, ya no tienen pelo en las cejas, entonces tú les marcas esos cabellitos y parece como si tuviera, ¿no? Porque el otro día hablábamos de la diferencia entre microblading y micro shading, ¿no? Que es líneas, puntos y o combinarlo. Exacto. Que esas ya son las cejas como híbridas, pero esas ya son como estilos. Finalmente son los tres que están a la vanguardia, lo que ha pedido el mercado. ¿Qué es lo que te piden más, Paquito? Piden más el microblading. Que es las líneas, hacer pelitos. Exacto, y el combinado. Y el combinado. Y el combinado son los que tienen mucho más éxito. Y bueno, aquí al ser un especialista en estética facial, pues obviamente como comentas, sabes perfectamente dónde va, dónde no va. Yo me fijo mucho en las expresiones de las personas, a diferencia de otros especialistas que tienen sus métodos. Mira, ahí estamos justamente viendo, perdón que te interrumpa, el microblading, el micro shading y el combinado, ¿no? Así es, así es. Entonces, esta es una de las ventajas de la micropigmentación hoy en día, que están ya registrados todos los estilos. Viene desde lo internacional, o sea... Imagínese señora, usted si de repente dice, oye, es que a mí ya no me gusta pintármela, o la pintura inclusive ya me da flojera. Ya con el microblading o micro shading, usted ya no va a tener necesidad de pintarse ni los ojos, ni las cejas, inclusive los labios. Ya no va a tener necesidad, ya usted va a amanecer perfecta y preciosa con el color que usted, como un profesional como Paco, le va a sugerir, él le va a explicar cuáles son las cejas que le quedan conforme a su tono de piel, conforme a su cara, sus expresiones, incluso la forma de la cara, ¿no? Si es ovalada, si es redonda. Así es. Haces tú todo un estudio, Paco. Sí, es un estudio de fototipo para saber qué tipo de pigmentos es el que le vas a poner a la persona, porque no es lo mismo, por ejemplo, poner un café a una persona de tonalidad fría de piel, a una persona de tonalidad cálida. Y eso es, todavía hay muchos errores en estos. Claro, un profesional como tú sabe y dice, no, espérate, si yo llego y te dicen, oye, yo quiero que me pintes la ceja de negro, tú le dices, no, espérame, no eres negro, o sea, no es color negro. Tú utilizas toda una gama de colores, les explicas, haces un estudio, y ya cuando la persona está preparada y lista para hacerte este procedimiento, todavía hay un retoque, ¿cierto? Hay un retoque de perfeccionamiento, porque aquí la cuestión, en mi caso, en la experiencia, no es correcto hacer como un 100% en una primera sesión. Porque queda medio hinchado, ¿no? Porque puede haber errores en la cicatrización, que es una semana posterior, y no sabemos realmente cómo se va a cuidar la gente, ¿no? Claro. Entonces... ¿Cuánto dura más o menos un... el tiempo de recuperación, digamos? La recuperación es una semana. Una semana. Y un procedimiento de microblading dura desde seis meses hasta diez meses, impecable. Y uno combinado te puede durar hasta un año y medio. Ok. Bueno, pues ahí está, esta es la oportunidad, así que no olviden, ahí ya están los teléfonos de Paco. Paco, muchísimas gracias. Para servirles. Por informarnos, por instruirnos. Y bueno, pues regresamos, regresamos en un ratito después de la pausa, así que no se vaya. Esto es Alas Noyito.